Un nuevo convenio de formación se estableció entre la Universidad del Norte y el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, ICAEU. Es la primera alianza que la institución inglesa realiza en Colombia y tiene entre sus objetivos la capacitación de profesionales en el área financiera, así como la certificación de contadores públicos bajo los parámetros de las normas internacionales NIF. Lo que está haciendo la Universidad del Norte es algo que va a marcar un precedente no solamente para los profesionales que están embebidos en las ciencias administrativas y financieras y económicas, sino también para otros profesionales que quieran interesarse por el tema del lenguaje financiero internacional. Resulta que en el mundo, y Colombia no es la excepción, está viéndose un cambio de todo el lenguaje financiero internacional y este lenguaje financiero internacional tiene que ser entendido no solamente por las nuevas generaciones, sino también por los profesionales actuales. Mediante este convenio, los contadores y profesionales del área financiera obtendrán una certificación de competencias, lo cual será una exigencia a partir del año 2013. A la fecha, la Universidad del Norte es la única institución del país en ofrecer este programa. Colombia tendrá que pasar en las normas internacionales en 2013. Si estamos imaginando cuántos contadores son ya pronto, no hay. O muy poco. Pero es mandatario, es decir, en la ley, en 2013, las empresas tendrán que presentar las cuentas debajo de las normas internacionales. El acuerdo tiene vigencia de un año, durante el cual la Escuela de Negocios y el Centro de Educación Continuada de Uninorte desarrollarán diversos cursos y diplomados con énfasis en temas financieros.